hola a todos cómo vamos bueno acá estoy ya he adelantado un montón he puesto los naranjas más fuertes el amarillo negro gris en el piquito y acá es un gris este muy suavecito que queda genial porque el blanco no toma así que acá hice las patitas y adelante el tronquito que voy a intensificar un poquito más con marrón en la parte de abajo siempre en circulito pueden borrar bueno yo he hecho el comentario de que era una burraca y me he equivocado es una calandria de baltimore de eeuu que emigra a sudamérica en verano así que bueno todos cometemos errores y acá he cometido uno que espero que me disculpen he puesto de fondo los pajaritos siempre en circulito este es el 97 delira delira Este es un 92 Un poquito más rojizo Me gustó para que se integre un poco con el Con la calandria Espero que escuche mi voz Porque a veces me paso con el Con el sonido Pero de fondo los pájaros me encantaron Sigo con un 97 Hagan alguna textura del tronco A mi me encantó Hacerlo Si hacen alguna rayita no pasa nada Porque este es la textura del Del árbol Así que No hay problema Bueno, espero que se suscriban Que le den a la campanita Como siempre les digo Les agradezco un montón Los comentarios de mis alumnas Que siempre están ahí Pueden marcar un poquito más abajo Un poco más abajo El borde del Tronco Espero que al moverme no se desenfoque Porque siempre me pasa lo mismo Pero bueno Estos son gajes del oficio Recién comienzo A publicar en YouTube Y bueno A todo se aprende De los errores se aprende Y la verdad que sí que se aprende De marcar un poquito más Las uñitas Las uñitas Estoy fascinada con el sonido De los pájaros Qué relajante Y la verdad que sí que se aprende Hágalo con tranquilidad Mucho 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 trabajo tiene Yo tuve que adelantar mucho Porque si no No puedo Grabar Me llevaría Un montón de horas Por eso he adelantado Siempre en circulito O en círculo El 82 Que es el que puse arriba Voy a pasarle un poquito más Un poco más Y la verdad que sí que se aprende Ha caído un cabello mío Que lo tengo recogido Porque es muy largo Bueno, yo creo que lo dejaré acá Porque me gusta como quedó Bueno, yo creo que lo haré acá Ya lo firmé Acá le puse unos puntitos blancos Que no sé si se llegarán a ver después en la foto que haga seguro Es un gel Que hace puntitos blancos Chiquititos, porque así tienen las patitas La calandria Antes que diga otra cosa Y me equivoque de pajarito O de pájaro Bueno, acá ya lo firmé Espero que se suscriban Que le den una campanita para todos Sería un placer que lo haga Porque lo hago con mucho amor Así que bueno Me despido Hasta el próximo video Que todavía estoy buscando a ver Qué es lo que voy a hacer Igual ya algo empecé Pero los voy a dejar con la incógnita Los saluda Mirta Desde Argentina Un abrazo Y un beso enorme para todos Cuídense Todavía nos falta Besitos Los quiero